¿Qué es loco penita? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, hoy estamos aquí para hablar ni más ni menos que de la parte número 3 de la celebración De la cual ya hemos hablado hace unos cuantos vídeos atrás Hemos estado hablando un poquitín de las fechas que yo creía que iba a pasar, etc, etc, etc Pero ahora ya prácticamente tenemos no información oficial Pero realmente sí que es información oficial Ya que el juego siempre utiliza el mismo método para los eventos y demás Hoy tenemos noticias nuevas en el apartado de noticias Por lo tanto chavales, vamos a echarle un vistacito a todo esto Como siempre, ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like, todo y sobre todo suscribiros al canal Para más y más contenido de Dragon Ball Z Dokkan Battle Por parte del Twitter oficial, ¿vale? De Dokkan, ¿vale? Os lo voy a enseñar por aquí un poquitín Lo único que tenemos es que me parece súper curioso Como el timing de trabajo y demás que tienen Es como muy, 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 muy raro, ¿vale? Os lo voy a enseñar por aquí a ver si puedo... Si me sale el Twitter oficial Vale, aquí lo tenemos Este es el Twitter oficial japonés, ¿vale? Del cual nos han enseñado a Bardock ¿Ok? No han puesto nada más Nos han enseñado a Bardock Del cual ya hemos visto un vídeo anteriormente Y la versión global, pues bueno No tenemos nada desde el día 19 de septiembre, ¿vale? Donde nos dieron, pues, estos últimos tickets Kishigajaku No sé si la versión japonesa los tuvo también Eh... No, vale, exacto, no los tenía Entonces, es un poco raro, ¿no? Es un poco raro el timing O sea, para que os fijéis todavía aún más De las movidas que ocurren, ¿vale? Es que aquí nos enseñaron todo el preview Todas las movidas, las cartas nuevas y demás Aquí no nos enseñaron nada, tío En plan Aquí, bueno, nos enseñaron esto aquí Pero... pero... Pero ya está O sea, veis que es súper raro No nos enseñaron las animaciones No nos enseñaron nada Así que por parte de Twitter Dudo bastante que nos vayan a enseñar Alguna cosita nueva Respecto a la propia celebración Así que nos tendremos que ceñir A lo que nos dan La propia celebración como tal En las propias noticias, ¿no? Teníamos el Explosive Chain Battle Que lo estuvimos comentando en el vídeo de ayer ¿Vale? No vamos a extenderlos más Y tenemos aquí que vamos a tener Una nueva Stage Para el Extreme Z área De las Ginyu Force ¿Vale? Nos tienen que decir por aquí Preparation, ¿vale? Starting from the day 21 ¿Vale? Que es hoy No sé si ya se habrá ido el evento O qué Pero normalmente suele ser 5 o 6 de la tarde Cuando este evento se vaya Para casita y demás Este evento Pues va a tomar un descansito De dos días ¿Vale? Dos días contando hoy Como día número uno Y... Y bueno, con ese descansito Pues... Exacto, no te ponen aquí las horas Pero este evento seguramente En breves Se vaya a ir ¿Vale? Vamos a tener el Eza De el Papu Ginyu ¿Vale? Vamos a tener un Eza del Ginyu Un... Un Eza que yo creo que Bajo mi punto de vista Promete bastante ¿Vale? Gente Bajo mi punto de vista Este Eza Promete bastante Es un personaje que stackea ¿Vale? Stackea... Stackea tanto... Bueno, stackea-ataque Me imagino que stackeará Ataque de defensa Pero sobre todo Eh... Yo la he utilizado El personaje Varias veces ¿Vale? Eh... El personaje funciona bastante bien Con el 50% de tanqueo Cuando se enfrenta Contra dos o más enemigos Es decir El extreme super battle road Y super battle road Este personaje Está muy, 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 muy bien La única movida Que bueno Tiene un tanqueo Pero... No tiene ni ki Ni ataque Ni defensa ¿Vale? Por lo tanto Solamente se queda con el tanqueo Me imagino que esto va a cambiar Y va a hacer Del capitán Ginju ¿Vale? Que lo estoy buscando por aquí Ahora si lo encontrábamos Capitán Ginju Yo creo que tiene También un potencial Muy, 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 muy tocho De convertirse ¡Pum! Gracias a los que escribáis salud De... Tiene un potencial Bastante, bastante tocho De convertirse En el mejor Eh... De las tropas Ginju Ya sabéis, chavales Que el equipo De las tropas Ginju Con el Eza Y demás A ver si lo encontramos Lo encontramos rápido Ahí está Perfecto Eh... Se ha quedado Bastante potente ¿Vale? Como Rikun Siendo el... El mejor personaje De todos La verdad Es un personaje Que acaba teniendo Un ataque Una defensa Espectacular Eh... Yis y Barter Que no se ha podido Subir Showcase Porque he tenido Bastante mala suerte En los Extreme Super Battle Rocks que he estado jugando Así que Me voy a esperar A tener todas las tropas Ginju Para poder enseñaros Un poquitín Cómo funcionan Y demás Y luego Guldo Que bueno Sigue siendo ese Suporteillo Que te... Bueno Que te stunea Que te hace cositas Y demás Eh... Todos son líderes De categoría ¿Vale? Terrifying Conquerors Planet Namex Saga Eh... Dragon Ball Seekers Space Traveling Warriors Yo imagino Que este se va a ser Va a ser líder De Ginju Force Tengo ese feeling Que va a ser líder De Ginju Force De ataque y vida defensa Más 77% Yo creo que está Muy bien Insisto Creo que va a estar Muy, 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 muy bien Y luego De lo que no tenemos Absolutamente noticia De que vayamos a tener Ningún evento nuevo Y demás Es el tema de Pues un posible Eza Para este Capitán Ginju LR O un posible Eza Para el Ginju Goku LR ¿Vale? Entonces Todo esto chavales Ya sabéis como funciona En este juego ¿Vale? Tenemos un anuncio Lo que quiere decir Que a los dos días ¿Vale? A los dos días Comienzan las cositas ¿Qué pasa? No tenemos más anuncios No vamos a tener Stages nuevas En eventos ya existentes No vamos a tener Cositas nuevas a farmear De eventos ya existentes Lo que nos van a poner Ya son todo cosas nuevas ¿No? Eza de Bardock Que ya lo sabemos El Chain Battle Que ya no Bueno, lo tenemos aquí avisado Y luego En el caso de que llegue Un stream Una nueva stage ¿Vale? Para el stream Z Area O para Yo que sé Un nuevo stream Z Battle Pero que solo se puedan llevar La Ginju Force Algo así por el estilo Pues es todavía Factible ¿Vale? Es algo que es Muy pero que muy factible De que pueda llegar a ocurrir Ya que como no son eventos Nuevos como tal No tienen por qué Anunciárnoslo Aunque a veces Sí que lo hacen ¿Vale? Pero Como veis Aquí en game No tenemos el anuncio De Bardock Ni nada por el estilo Por lo tanto Si tenemos algún Eza extra ¿Vale? Pues seguramente Vayamos a tener Alguna cosita así Risculántica Creo que en el Twitter japonés Gente No nos han comentado Nada de rework ¿Vale? Eso es algo que me A mí personalmente Me molesta un poquitín La verdad Ya sabéis que El año anterior Tuvimos el El rework Del super ataque De Majin Vegeta Y tuvimos un anuncio El cual pues Me gustaría Encontrarlo Por algún tipo De movida Que lo veo bastante Bastante difícil Encontrarlo Ya que son Pues esos post De hace un año ¿No? Pero bueno Tuvimos El rework Del super ataque ¿Vale? El año anterior Tuvimos el rework Del ultra super ataque De Kohan LR Que ahora mismo No sé dónde Está ¿Vale? Ah Lo tengo Lo tengo con el reverse Pille un depuesillo Así de manera Esporádica Tuvimos el rework Del ultra super ataque De este personaje ¿Vale? Y este año Pues todo el mundo Se esperaba un rework De algún super ataque Y demás Entonces estoy buscando Por aquí rápidamente O lo más rápido posible Los post De la versión japonesa ¿Vale? Del Twitter japonés Para ver si tuvimos Algún chance O si nos lo pusieron De alguna manera ¿Vale? Si nos pusieron De alguna manera Ese rework En Twitter Con cuantos días De diferencia ¿No? Porque obviamente A mí me parece Súper raro De que no tengamos Rework De Bardock O de quien sea ¿Vale? Literalmente De quien sea Me parece algo Como súper 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 extraño Y mira Tenemos por aquí Los post A ver si Si lo anunciaron El día que salió 27 de agosto ¿Vale? Os lo voy a enseñar Por aquí Porque esto obviamente No lo enseñaron ¿Vale? Aquí nos enseñaron Las unidades Kiki Kaja Todas las animaciones Perfecto Esta es la parte Número 1 De la celebración De los millones De descargas Del año pasado ¿Vale? Y ahora aquí Pues tuvimos Todo esto ¿Vale? El Dokkan Awakened Animaciones Kiki Kaja Jujujú Y vale El LR Y exacto 15 de septiembre 15 de septiembre 15 de septiembre Con los detalles Del nuevo LR A ver Cuando salió El Vegetta Este Para más o menos Salir de dudas ¿Vale? Gente Porque es algo tocho Es algo tocho El que El que tengan Ese reward ¿Vale? En plan Para mí es algo A mí personalmente Es algo que me motiva Para intentar conseguir Esas unidades Para meter un dupe más Para comprarlo Con lo que sea ¿No? En plan de Salió el 16 O sea que todavía Hay chance ¿Vale? Gente Todavía hay chance El día 16 Pum Pum ¿Vale? Esto simplemente Pues nos enseñaron El super ataque ¿Vale? No hicieron Nada más Nos enseñaron El reward Así que Bueno Todavía no hay Todavía Yo no pierdo La esperanza Chavales Mañana Si que perderé La esperanza Si no tenemos Ningún anuncio Pero El reward Del super ataque Es perideseo Que ocurra ¿Vale? Ya que como veis Lo enseñaron Con cositas diferentes Con movidas diferentes Así que Hoy a lo mejor Nos han enseñado La tontería De bueno Vamos a tener El extra No sé qué Y a lo mejor Mañana nos van a enseñar Pues Que vamos a tener El reward Pero en cuanto Pero en cuanto a contenido Esta tercera parte Chavales No tiene pinta De que vayamos A tener Un infinite Dragon Ball History Como mucha gente Estaba esperando No tiene pinta ¿Vale? No tiene pinta De que eso vaya A ocurrir Porque si no Estaría Ahora mismo En las noticias De que Ese evento Se va a ir A mantenimiento Como tampoco Tiene pinta De que vamos a tener Una stage nueva Del collection Of epic battles ¿Vale? O sea Creo que no vamos A tener nada De esto Pero seguramente Pues al final Acabemos teniendo Alguna cosilla Que farmear Pero ya os podéis imaginar Que esto es la parte Número 3 De la celebración Ya son las sobras Así que Poquita cosa A rascar por aquí Espero que os haya gustado El vídeo Si así ya sabéis Dejar un pedazo De like Espero que estéis Impacientes Para este jueves Y poner los personajes Full de mango Y nos vemos Sin más En la siguiente Gente ¡Ai!